Mujer de la tercera edad dentro de su casa, ubicada en la zona centro, vecinos del sector se muestran con miedo por el alto grado de inseguridad que priva en la ciudad y sobre todo por esos rumbos. Pero aquí siempre vengan a robar, hay mucha inseguridad aquí siempre. ¿Roban? Roban, en este barrio sí. ¿Qué es eso? ¿A qué modo usted es? ¿Le cuentan este lugar? Pues es que lo que pasa es que aquí las autoridades nunca, si pasan, pasamos de pasadita y no están dando su rondín ni nada. ¿No es porque no se está sumando de muchos inmigrantes también? También hay muchos inmigrantes, pero no creo que sean los inmigrantes. Yo digo que no son. Y esos son ratones. Bueno, antes nunca pasaba y ahora ya ve pues también los pobrecitos que mataron acá en la Argentina y que porque andan mal, pero pues uno no sabe. Por eso le digo, yo sí me siento insegura. Porque como yo salgo de trabajar en la noche y ahorita haga cuenta que ahí donde yo vivo se juntan muchos carros. No sé, o sea, traen como que los traen de allá. Pero pues es gente que uno no conoce, no puede saber qué pasa. Habitantes de la zona calificaron de muy lamentable que privaran de la vida de manera tan salvaje a una anciana a quien localizaron muerta dentro de su vivienda de la avenida Lerdo y calle Inocente Ochoa. Comentan que la zona es insegura, pues constantemente son víctimas de robo, pero que lo que de verdad temen es que la historia de esta mujer se repita. Esta mujer de 77 años.